La Lengua de los Pueblos Originarios Exigimos juntos la renuncia ahora de Sebastián Piñera Desmilitarización también en el Hualmapu Como artistas mapuches de Hualmapu nos sumamos a la lucha social en contra del Estado que oprime al pueblo chileno y al pueblo mapuche Llamamos a sacar la militarización de las calles tanto en Chile como en Hualmapu Decimos no a la militarización en nuestro país Hay gente que ha sido desaparecida, tenemos torturados, hay gente que ha sido muerta hay otras personas que han sido baleadas, no queremos más violación a los derechos humanos El pueblo se cansó, queremos una nueva constitución una asamblea constituyente que incluya la participación de todas y todos y por sobre todo la participación de nuestros pueblos originarios desde un principio Como artistas mapuches de Hualmapu estamos en la lucha social contra el Estado de Chile que reprime, que asesina al pueblo chileno y al pueblo mapuche por eso exigimos fin a la constitución de Pinochet fin a la ley antiterrorista fin al saqueo indiscriminado de nuestra Mapuñuque En resumen, vida digna Me sumo al llamado por parte de los artistas mapuches exigimos fin a la ley antiterrorista que liberen a estos presos políticos por defender el territorio por defender la naturaleza que nos beneficien a todos como seres humanos Así que eso por peña y por la miem a seguir combatiendo, a seguir estando de pie Como artistas mapuche de Hualmapu nos unimos a la lucha social contra el Estado que oprime al pueblo chileno y al pueblo mapuche Hacemos un llamado a asambleas constitucionales para ponerle fin a la constitución de Pinochet fin a los abusos fin a la injusticia fin al saqueo indiscriminado de la tierra y fin a la ley antiterrorista Y hacemos un llamado a las asambleas constitucionales para poner fin a la constitución de Pinochet fin de los abusos e injusticias y de los robos empresariales y estatales fin del saqueo indiscriminado de la tierra nuestra tierra y fin de la ley antiterrorista Saquen a los pacos y a los milicos del Hualmapu Somos seres humanos exigimos nuestros derechos y nuestro derecho es vivir tranquilos vivir en paz y por favor, basta de abuso basta de robo basta de saqueo basta de vender el país Nos sumamos a la lucha social en contra del Estado que oprime al pueblo chileno al pueblo mapuche y a todos los pueblos originarios Hacemos un llamado a asambleas constitucionales para ponerle fin a la constitución de Pinochet el fin a los abusos las injusticias al robo empresarial y estatal fin al saqueo indiscriminado de la tierra y fin a la ley antiterrorista Como artista mapuche nos sumamos a la lucha social contra el Estado que oprime tanto al pueblo chileno como al pueblo mapuche Hacemos un llamado a asambleas constitucionales para ponerle fin a la constitución de Pinochet fin a los abusos las injusticias el robo empresarial y estatal Nos sumamos a la lucha social contra el Estado que oprime al pueblo chileno y al pueblo mapuche Hacemos un llamado a que se realice una asamblea constituyente para ponerle fin a la constitución de Pinochet fin al abuso a las injusticias al robo empresarial estatal y al saqueo de las empresas indiscriminadas en nuestras tierras Nos sumamos a la lucha social en contra del Estado de Chile que oprime al pueblo chileno y al pueblo mapuche Hacemos un llamado a asamblea constituyente para poner fin a la constitución de Pinochet Solicitamos también por favor retirar las fuerzas de seguridad de los territorios ancestrales para que podamos vivir en paz tanto en Gulumapu como en Puelmapu Pinochet 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 Pinochet